¿Qué tal amigos de YouTube? Me acaba de llegar este platillo Entonces vamos a hacer un pequeño review De este A-Custom de 16 Siljan, está completamente nuevecito Es un platillo delgado Este, yo normalmente Utilizo un 16 Para golpes rápidos Para que se calle un poquito rápido Si necesitamos un sonido Que dure más, que tenga un sostén más largo Podemos usar un 18 Pero vamos a probar que tal suena este platillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!